La Policía Local de Marchena alerta de que nos quedemos en casa y de que sólo pueden abrir los establecimientos permitidos y anuncia que ya este lunes se ha interpuesto la primera sanción a una persona que iba por la calle sin ninguna justificación. Esas denuncias llegarán a la subdelegación del Gobierno, determinándose así su gravedad y la cuantía que puede llegar de entre 601 euros hasta los 30.000. Desde que se decretara el estado de alarma en todo el país por la crisis del coronavirus son contados los casos en los que podemos salir a la calle. En cualquier otra situación nos exponemos a sanciones que van desde los 601 euros hasta los 30.000 en función de la gravedad de los casos. Así lo recuerda también la Policía Local de Marchena a través de la megafonía de los coches patrulleros que durante estos días recorre las calles de nuestro municipio. Por lo general, Marchena está respondiendo a las medidas interpuestas, aunque todavía hay algunos casos excepcionales de gente paseando por la calle e incluso haciendo deporte que a buen seguro se habrán reducido con la intensificación de la situación y a sabiendas de que podemos ser sancionados por eso. Se apela a la responsabilidad de los ciudadanos. Entre todos podemos pararlo, pero hay que ser conscientes de la gravedad de la situación y de que todos tenemos que colaborar para que así sea. En ese sentido, la propia alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar, ha hecho un llamamiento a través de redes sociales a que si ves algún establecimiento abierto de los no autorizados o gente acumulada en vía pública, avisa a la Policía Local en el teléfono 955-111-888. Ellos, en la medida de sus efectivos, actuarán a la mayor brevedad. Se pide desde Jefatura que todos esos avisos se hagan al teléfono de la Policía.